¿Qué son las claves que condicionan el consumo en el siglo XXI? Con las dificultades, pero también las ventajas que esto supone a la hora de implementar políticas públicas nuevas o con diferente perspectiva. Y un Ministerio de Consumo, que simplemente señalo, tiene competencias en tres ámbitos. Tiene competencias en ámbito del juego online, de tal forma que introducimos a las personas que realizan prácticas de juego online dentro del ámbito de protección de la normativa de consumidores y usuarios, algo que quedaba un poco descolgado en el pasado. En segundo lugar, tiene las tradicionales competencias en materia de políticas de consumo y de protección de los derechos de las personas consumidoras. Y en tercer lugar, tiene también una nueva competencia, que es la presidencia de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que es muy relevante, o por lo menos lo que intentaré señalar ahora, en lo que tiene que ver con el fomento de un consumo sostenible. Durante la pandemia, básicamente, hemos visto o estamos viendo que se consolidan dos prácticas. Uno es el recurso al e-commerce o al comercio electrónico, a las compras online, evidentemente, dado que hemos vivido también una situación de confinamiento. Pero por otro lado, también, otra pauta que a nosotros nos parece muy interesante, que es que se está fortaleciendo el consumo de proximidad. Es decir, el consumo en las pequeñas tiendas de nuestros barrios, en las librerías, en las tiendas de alimentación, incluso en los restaurantes, con el tema del servicio a domicilio, etc. Bueno, yo aquí ya señalo un primer reto, una primera clave, es la necesidad de conciliar estos dos tipos de consumo y cómo esto no puede suponer ningún perjuicio, sino todo lo contrario, para la garantía de los derechos de los consumidores. Es decir, yo creo que consumo online y consumo de proximidad y la forma de compaginar esto va a ser uno de los retos del futuro. También es interesante porque, fijaos en nuestra opinión, quien primero ha visto la necesidad de proteger estos nuevos ámbitos de consumo ha sido la Comisión Europea. Es una cosa un tanto extraña, ¿no? Es decir, como suele funcionar habitualmente en las instituciones europeas que también conocéis en esta comunidad. La Comisión Europea llevaba años, los años anteriores, trabajando en una nueva agenda del consumidor y finalmente la agenda del consumidor se aprobó por la Comisión en noviembre de 2020 y en un ejercicio de agilidad realmente reseñable, la Comisión fue capaz de girar la agenda, el documento que tenía previsto sobre estas nuevas prácticas de consumo o los efectos que la pandemia ha producido sobre los derechos de los consumidores. Yo os animo, si no lo habéis hecho, a que le echéis una lectura a esta nueva agenda del consumidor en noviembre de 2020. Será el instrumento que guíe las políticas europeas de consumo hasta el año 2025 y os aseguro que también va a ser el instrumento que guía a este ministerio porque introduce algunas perspectivas muy interesantes en la línea, yo creo, de lo que se está hablando. Introduce, en primer lugar, la necesidad de que los consumidores, o sea, no solo, digamos, esto va de suyo, no solo la necesidad de establecer mecanismos que refuercen la protección de los consumidores, especialmente de los más vulnerables, sobre esto hablaré un poco más adelante, sino que además introduce la necesidad de hacer, de empoderar, si me permitís el palabra, o de hacer activos a las personas consumidoras en la transición ecológica y en la transición digital. Por lo cual aquí, fijaos cómo ya estamos conectando modelo de consumo con modelos de producción y esto nos parece especialmente relevante. En cuanto a transición ecológica, la agenda del consumidor se alinea con otras políticas europeas y también del gobierno de España, como es el caso nuestro, la estrategia de economía circular y lo que nos empieza, lo que la Comisión Europea nos propone es que avancemos en índices de reparabilidad de productos, es decir, que vayamos hacia un modelo de reparación y no de compra, que avancemos también en políticas que enfrenten la hostolescencia temprana, que evitemos también las políticas de greenwashing, es decir, nos coloca hacia una perspectiva, yo creo, en línea de lo que señalaba antes del ODS-12 y algo similar con relación a la transformación digital. Lo que nos pide aquí la Comisión es que los consumidores seamos partícipes de esta transformación, pero sin dejar a nadie atrás, es decir, que no tengamos una visión un tanto del consumidor como una persona que es capaz de comprender inmediatamente las condiciones de un contrato, simplifico, o de darse de alta o baja en un producto, sino que por favor atendamos a aquellas personas que por sus circunstancias, condiciones o características puedan estar en una situación de desigualdad o de desprotección en una relación de consumo. Aquí la Comisión Europea nos pide a los Estados miembros que regulemos la figura del consumidor vulnerable, de la persona consumidora vulnerable, y esto es algo que nosotros cuando hemos llegado al Ministerio nos hemos dado cuenta que era un grave déficit de nuestro sistema legal. La legislación española de protección, la legislación básica, no la autonómica, la básica de protección a personas consumidoras y usuarias, no tenía, carecía de una definición de lo que es una persona consumidora vulnerable. Esto lo hemos resuelto, lo hemos resuelto además por vía de urgencia, y hemos incorporado recientemente, a principios de este año, en la legislación española, la definición de la persona consumidora vulnerable y la habilitación legal para que después, tanto la normativa sectorial, estoy pensando en telecomunicaciones o en servicios financieros, que son sectores donde existe razonablemente un número amplio de personas que puedan estar en una relación de consumo en situación de vulnerabilidad, que decía, vuelvo al hilo, que bien la normativa sectorial o bien la normativa autonómica está obligada, está mandatada a desarrollar políticas que presten especial atención a las personas consumidoras vulnerables. Una cuestión más sobre la persona consumidora vulnerable, superamos también, de nuevo también de la guía de la comisión, una visión un tanto tradicional de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad tradicionalmente se relacionaba con circunstancias económicas, quizá con circunstancias sociales, pero esto, digamos, los estudios y los datos demuestran que no es así. Es decir, por resumirlo en una frase sencilla, todas y todas podemos ser una persona consumidora vulnerable en una particular relación de consumo y no serlo en otras. Podemos serlo por razones de educación, porque no llegamos a comprender los términos de un contrato, por ejemplo. Podemos serlo por razones geográficas. Pensemos, por ejemplo, en la carencia de bienes y servicios en una buena parte de lo que llamamos la España vaciada. O también podemos serlo por razones de discapacidad. Pensemos, por ejemplo, en el etiquetado y personas que tienen una discapacidad visual. Nosotros, en definitiva, pensamos que otro de los retos del consumo para el siglo XXI será ajustar bien nuestras políticas de atención a las personas consumidoras en situación de vulnerabilidad, teniendo en cuenta que es un concepto mucho más amplio de lo que en un principio o tradicionalmente podría pensarse. Otra cuestión, y he prometido que iba a ser breve en la introducción y espero cumplirlo, otra cuestión es la necesidad de dar un enfoque integral a las políticas de consumo. Es decir, que también un poco rompamos la vieja idea de que las políticas de consumo son única y exclusivamente protección de los derechos de los consumidores, que lo son, por supuesto. Tradicionalmente es a lo que los órganos administrativos, tanto estatales como autonómicos, han dedicado a las políticas de consumo, pero es necesario que además encaucemos también las políticas públicas hacia generar o proponer nuevos modelos de consumo. Un modelo de consumo que voy a reducir, y posiblemente simplifico mucho y pido disculpas por ello, voy a reducir en tres adjetivos. Un modelo de consumo que sea responsable, saludable y sostenible. Esto es un poco el enfoque integral que pensamos que las políticas de consumo deben tener en el siglo XXI. Un modelo de consumo responsable, antes hablaba de esa transición ecológica a la que nos llama la atención la Comisión Europea y de que busquemos efectivamente modelos de consumo basado en la reparabilidad de los productos, en evitar la asolescencia, en un consumo desaforado de los mismos, no solo por una cuestión de salud individual o de beneficio económico del consumidor, sino sobre todo también por la salud del planeta. Efectivamente, por intentar alcanzar un modelo de producción responsable como dicta el ODS número 12. Consumo saludable. En este sentido, es muy importante también y por eso es especialmente acertado, desde mi punto de vista, que la Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición haya pasado a depender del Ministerio de Consumo y no se separe de las políticas de consumo. Bien, y aquí lo que es importante, perdóname que me detenga un minuto aquí, es que señale un problema de salud pública que tenemos en España. En España tenemos un problema de obesidad y de sobrepeso infantil que es que ha alcanzado los niveles de un problema de salud pública. Simplemente doy un dato. Según el informe Aladino, que es un informe que se realiza cada cuatro años en escolares entre seis y nueve años elegidos en todo el Estado, según el informe Aladino de 2019, tenemos que cuatro de cada diez niñas y niños que están entre seis y nueve años padecen sobrepeso o obesidad. Cuatro de cada diez. Es realmente una cifra enorme y una cifra que nos obliga a nosotros, como a todos los actores, por supuesto, para nosotros como Ministerio de Consumo, a abordar una política de reducción de los hábitos de consumo que llevan a esa obesidad y a ese sobrepeso. Además del dato en sí, hay un factor social que también es terrible y que este gobierno no puede tolerar y es que el doble de esa obesidad y ese sobrepeso se produce en escolares con familias de bajos ingresos con relación a niños con familias de altos ingresos. Esto nos obliga a adoptar una política de alimentación saludable, sobre todo dirigida a niños y a niños, en tres ámbitos. En ámbitos de etiquetado, en donde tenemos otro déficit importante. En ámbitos de publicidad, hay que revisar la publicidad y los mensajes que nuestras hijas e hijos reciben por los medios televisivos y cada vez más por las plataformas, redes sociales, servicios de distribución de vidas, por Internet. Y también tenemos que revisar, algún paso hemos dado ya en este sentido, aunque no es suficiente, tenemos que revisar nuestras políticas de fiscalidad. Porque lo que la OMS nos lleva demostrando desde hace años es que actuando sobre etiquetado, fiscalidad y publicidad, conseguiremos reducir este, insisto, problema de salud pública, que es la obesidad y sobrepeso infantil que tenemos en España, muy superior al de los países de nuestro entorno, al de los países de nuestro entorno europeo. Bueno, yo creo que simplemente me quedaría, plantearía dos ideas, dos ideas un poco como resumen. La necesidad de vincular las políticas de consumo con las políticas del modelo de producción, ¿vale? Para, en caso contrario, no vamos a poder avanzar hacia la sostenibilidad del planeta y la lucha contra el cambio climático. Y, en segundo lugar, un segundo reto o clave es la, digamos, la necesidad de realizar políticas integrales de consumo dirigidas, como decía, en estos tres adjetivos, ¿no? Responsable, saludable y sostenible. Y meto la cuña final y prestando especialmente atención a modelos o personas que somos todas y todos porque, en definitiva, un consumidor no es nadie más que un ciudadano al que le asisten unos derechos adicionales por una relación de consumo, ¿vale? Prestar la atención especial y no dejar atrás a personas que puedan estar en situación de vulnerabilidad en relaciones de consumo y que les lleven a adoptar decisiones que no estén basadas en sus propios criterios. Yo diría... Yo distinguiría cuando hablamos de la vulnerabilidad en el consumo claramente dos realidades muy diferentes. La persona que no puede pagar su suministro, la persona que tiene algún tipo de limitación, dificultad o vulnerabilidad en la práctica del consumo. O sea, yo, por ejemplo, puedo ser un consumidor vulnerable de un servicio público de salud. Es un servicio público, gratuito, pero yo no le entiendo a la médica cuando me habla y entonces no puedo hacer un consumo adecuado de ese servicio sanitario. Por lo tanto, yo diría diferenciar claramente la cuestión de podérselo pagar, que creo que tiene ser objeto de una política de garantía de ingresos para la subsistencia cuanto más universal, digitalizada, incondicional y automatizada que sea posible. Y el otro terreno que sería el de, bueno, una vez que tenemos algunos servicios que está determinado que los podamos consumir de una cierta participación por nuestra parte, pues cómo podemos tener unas empresas más accesibles, más amigables, más inclusivas. No sé, yo creo que las empresas, algunas por conciencia de marketing lo hacen y otras por responsabilidad social y todas ellas estarían llamadas, creo yo, a ser lo más accesivas, inclusivas y amigables. por tanto, hacernos lo más fácil en el acto del consumo, como dicen los informáticos, más intuitivas. El mundo financiero se hace más complejo y por tanto menos entendible, se hace más digital y por tanto no todo el mundo tiene acceso fácil a las infraestructuras y luego a comprender y utilizar las herramientas digitales y en un proceso además en el que el mundo financiero se concentra más en grandes instituciones, reduce la red de sucursales y por tanto desabastece en el acceso físico a esos productos y bienes en determinadas poblaciones con menos de mil habitantes, por ejemplo, o dentro de las zonas urbanas en determinados barrios o distritos donde la renta es menor, donde la actividad económica es menor y por tanto o donde hay colectivos con mayor riesgo de exclusión, inmigrantes o mayores incluso y donde no es rentable suministrar, hacer fácil el acceso a estos productos y servicios. El tema de la exclusión financiera o la inclusión financiera es un debate en el que llevan tiempo desde las propias administraciones públicas también las instituciones financieras con esa política de responsabilidad social que predican intentando hacer accesible un servicio básico que determina luego el acceso a otros bienes y servicios. Desde tener la capacidad de poder endeudarse en una situación concreta y acceder a un crédito para poder salir de una situación o para poder emprender un negocio y por tanto generar autoempleo, algo que en el mundo menos desarrollado ha supuesto un avance por el lado de las microfinanzas pero no solo es el acceso al crédito necesario para poder salir del círculo vicioso de la pobreza sino que incluso el asesoramiento en la utilización de los productos y los medios de pago en conocer y entender lo que nos están vendiendo las instituciones financieras que como antes se decía no afecta solo a los colectivos quizás más a los colectivos menos bancarizados y por tanto más excluidos en general sino también incluso a los que estamos más bancarizados que muchas veces por falta de capacitación por falta de interés por no entender lo que nos están vendiendo entramos en dinámicas que nos perjudican y en eso influye no solo factores socioeconómicos sino también factores personales o conductuales que tienen que ver más con la psicología lo que han estudiado los que trabajan en temas de la economía del comportamiento Bueno participo en el proyecto de la colmena que hice sí somos una iniciativa de consumo local una plataforma web porque tiene mucho peso este aspecto que pone en contacto consumidores con productores locales y lo hace a través de comunidades de consumo en los barrios que llamamos colmenas entonces bueno aquí sí que es verdad que tenemos tres actores importantes de nuestro proyecto uno como bien decís son los consumidores propiamente que hacen la compra y que eligen con su compra apoyar a los productores locales a la sostenibilidad consumo de proximidad pero luego hay dos actores también muy importantes a los que a través de la plataforma queremos capacitar o empoderar con herramientas que serían por una parte los productores y por qué digo capacitar porque ellos se crean su perfil autogestionado en la web ponen sus precios y condiciones de comercialización o sea nadie les hace nada ellos se tienen que crear su cuenta y poner sus condiciones económicas y la descripción de sus productos y por la otra parte tenemos los responsables de colmena que también llamamos colmeneros que es la gente que emprende y crea su colmena o comunidad de consumo en el barrio y obtiene el 10% de las ventas de los productores porque les está gestionando la comunidad y ahorrando estas tareas de comercialización entonces también no empoderamos a estos actores para que puedan crear un modelo de consumo diferente Yo creo que es evidente que la digitalización se ha impuesto tras la crisis del COVID-19 no solamente a la hora de adquirir productos o servicios sino sobre todo a la hora de ofertarlos aquellos comercios o aquellas empresas que no se han actualizado y han empezado o consolidado la transformación digital para la venta online o la oferta de su producto a través de las redes o los medios digitales han tenido mucho más difícil la recuperación o el sostenimiento de sus actividades comerciales Las e-commerce o los marketplaces como redes de promoción y venta están aumentando y están imponiendo una forma de venta y de relación con el consumidor o con la persona consumidora diferente entonces las administraciones locales cuando empezó el COVID prácticamente en una semana pasamos de atender presencialmente al 100% de nuestra ciudadanía a facilitar que esta misma ciudadanía pudiera tramitar casi la totalidad de sus gestiones de forma online y además con la misma garantía jurídica y legal que también era un reto por otro lado la disminución de la movilidad de la actividad industrial y también el teletrabajo ha beneficiado el medio ambiente en la relación que tiene que ver con la mejora hacia la transición ecológica y por otro lado lo que tiene que ver con los derechos de los consumidores pues también el rol de las estafas de los engaños a través de las redes pues también también hemos visto un aumento por ejemplo en la oficina de atención a las personas consumidoras en Rivas durante la pandemia las reclamaciones por mala praxis en la venta online han crecido y han crecido bastante y en principio entendiendo que ese rol de consumidor tras la crisis pues se ha convertido en una situación diferente a la que teníamos antes yo creo que tenemos que ser capaces de quedarnos con lo bueno y de desechar lo malo y avanzar en la relación del consumidor con la administración y con y con el comercio y con la empresa de forma diferente y aprender de lo que hemos tenido que actualizarnos y ponernos al día en muy poco tiempo y de forma muy rápida pero también creo que ha venido esto para quedarse yo ocupo la posición de Customer Council esta manía de ponerle nombres es raros a las cosas pero bueno es el defensor del cliente y hago esta función para las empresas del grupo Suez que son empresas gestoras de servicios de agua es una empresa privada que tiene mucha implantación en el territorio más de 600 municipios pero que en algunos lugares actúa íntegramente como empresa privada en otros lugares con colaboración directa con públicas haciendo empresas mixtas hay un poco de todo es una variedad muy muy grande y estamos tanto en municipios grandes como en municipios pequeños entonces diréis ¿y por qué un defensor del cliente? Bueno mi visión es tratar los casos en los que el cliente no está de acuerdo con una respuesta que le ha dado a la compañía pero visto desde un punto de vista lo más independiente posible yo no estoy asociada a ninguna de las empresas que está trabajando en el territorio sino que estoy en un nivel digamos corporativo superior y por tanto puedo ver todas las soluciones que están dando las diferentes empresas a las quejas de los clientes pues desde esta óptica digamos más por encima incluso pues cuando desde mi departamento decidimos dar una resolución distinta a un caso a la que la propia empresa ha dado pues la empresa tiene la obligación de aplicar esta resolución que nosotros damos ¿no? Esta opción de darle esta facilidad a un cliente de que pueda optar por nuestro sistema de mediación lógicamente todos los clientes tienen la opción de ir a consumo para poder que se atiendan sus peticiones pero bueno a veces las soluciones de mediación o de arbitraje no siempre son muy rápidas entonces esta opción nuestra pues permite hacer una con algo más de agilidad dar un resultado ¿no? Y no solamente no solamente hacemos esto sino que también promovemos el diálogo entre las empresas y las administraciones tanto haciendo jornadas siempre que podemos con consumo o con los defensores locales con quien intentamos promover convenios de colaboración para ser muy rápidos en las respuestas que nos lleguen a través de defensores locales o regionales y sobre todo también lo que hacemos es analizar con detalle las quejas que nos llevan de los usuarios ver cómo se están resolviendo en determinados casos y hacer recomendaciones a las que hacemos un seguimiento bastante estricto para que las empresas apliquen estas recomendaciones siempre intentando minimizar pues esto ¿no? los problemas que pueda haber en algunos casos entonces nuestro departamento lógicamente no sería necesario a lo mejor que existiera porque las empresas deberían ser capaces de dar una respuesta satisfactoria siempre pero es verdad que a veces hay reglamentos internos o externos que son un poco bueno que son más estrictos y que a veces escuchar con más detalle con más cariño con más bueno poniéndonos en el lado de la persona que está haciendo la reclamación pues esto permite también detectar algunos casos especiales que permiten dar soluciones también diferentes y esto pues ayuda a todos ¿qué sentido tiene que una empresa como la nuestra que diréis pero si vuestros clientes son cautivos porque no pueden cambiar de compañía esto lo pasa con el agua no pasa con lo mismo que con a lo mejor una eléctrica en que ahora ya puedes cambiar de compañía es cierto cuando hay una empresa gestora de agua en el municipio no pueden los clientes cambiar de compañía pero sí los ayuntamientos pueden cambiar de compañía con lo cual las empresas gestoras que tienen contratos con los ayuntamientos evidentemente les es indispensable hacerlo muy bien hacer una muy buena gestión sostenible por descontado y también tener a los clientes o usuarios mejor que clientes satisfechos con lo cual es imprescindible que también las empresas como la mía en las que tenemos esta particularidad pues es importante tener una muy buena satisfacción del usuario que es algo que se mide en un continuo y por eso es importante pienso yo pues estar muy muy atentos y adaptarnos muy bien a las nuevas características de los clientes y ya que hablábamos de cómo ha cambiado con la digitalización pues desde luego que ha cambiado mucho también en las empresas de servicios de aguas cada vez que todos los clientes van hoy día con un móvil en la mano todos llevan una cámara de fotografía en la mano y muchos de ellos en un momento hacen una fotografía de cualquier cosa y la cuelgan en las redes y opinan es muy importante y hay además muchos clientes muchos usuarios cuando tienen que comprar un producto lo primero que hacen es buscar opiniones hoy día funciona así para ir a un restaurante para ir a comprar lo que sea buscan las opiniones y casi se fían o casi no se fían más de estas opiniones de otros usuarios que no de las especificaciones que le puede decir la empresa pues lo mismo también en las empresas de servicios nos interesa mucho estar tener buenas opiniones lógicamente y por tanto estamos muy al tanto de lo que se dice también en las redes del servicio o sea que es algo que afecta a todos tanto productos como servicios sean del tipo que sean es muy importante escuchar lo que los usuarios dicen de nosotros es imprescindible lo cual claramente ha cambiado la idea de los consumidores hoy día yo creo que el cambio del rol del consumidor se produce ahora pero creo que venía dándose antes de este acontecimiento porque tampoco íbamos del todo bien y aunque esta crisis ahonda mucho más en estos problemas que ya venían de antes creo que había una inquietud por parte del consumidor de aportar hacia un modelo más sostenible más respetuoso con el medio ambiente en el cual al mismo tiempo se repartieran las responsabilidades ahí es verdad que las administraciones y las empresas tienen una parte de responsabilidad pero no podemos obviar que el consumidor tiene como muy bien habéis expuesto ahora cada vez más responsabilidad en lo que consume como lo hace y como esto repercute al medio ambiente por lo tanto pues copiando modelos como para que Slow Food Coop de Estados Unidos que ya lleva desde 1973 digamos andando y es un modelo de éxito y siguiendo un poco la línea de la LUB en Francia que ha sido el inicio de 25 supermercados cooperativos ya abiertos en Francia pues nosotros digamos que damos el paso de grupos de consumo a tienda y de tienda ahora al supermercado este carácter participativo de la OSA creo que le da algo muy distinto porque es verdad que el consumidor ahora mismo se ha digitalizado mucho más pero también conlleva la separación física entre las personas factor que desde mi punto de vista es muy importante a contemplar también cara a factores como estábamos diciendo como la salud o el mismo consumo entonces el hecho de poder digamos compartir un proyecto entre personas creo que le da un plus más aparte de lo que es el consumo responsable nuestra relación con los productores es directa ahora mismo estamos demasiado ocupados organizándonos todos y todas juntos pero vamos a ver a los productores tenemos relación con ellos y por supuesto que valoramos sus productos como bien habéis dicho y serán los socios y las socias de la OSA los que decidan qué productos y qué productores están en la OSA después de probarlos y llevarlos a sus platos y a sus mesas y por supuesto que creo que es fundamental en este acto social la OSA quiere proyectarse como un modelo que proponga una idea digamos práctica ya efectiva y una idea de un modelo que pueda ser o crearse en los barrios duplicarse replicarse para estar en contacto con administraciones y otras empresas y poder ir poco a poco cubriendo esta lacra que supone pues la vulnerabilidad del consumidor más ahora que el aislamiento lleva a ciertas personas a tener menos posibilidades de acceder bien por edad o bien por otros criterios ¿no? Yo creo que en ese al lado del consumidor ¿no? y en el mundo digital hay dos aspectos importantes uno es el consumidor en sí mismo y la otra es las empresas ¿no? o las organizaciones y hay que ver los dos lados voy a empezar con el con el tema del consumidor si miramos la conciencia que tiene el consumidor en general ¿no? de lo que está pasando en internet con sus datos ¿no? con la posibilidad de realmente entender ¿no? lo que está pasando es bastante complicado ¿no? o sea obviamente está mejorando ¿no? pero si miramos hace cinco años atrás pues la gran mayoría de las personas no eran ni conscientes que estaban compartiendo sus datos con empresas tipo Google o Facebook o lo que llaman los data brokers ¿no? y que hay un mundo entero detrás de publicidad que realmente es el motor detrás de internet ¿no? o sea si hoy en día matamos la publicidad como que no se puede hacer que no es ético etcétera pues internet colapsa ¿vale? y solo se quedan pues algunas empresas que tienen un modelo de negocio tradicional ¿vale? si miramos hoy en día con la GDPR pues hay mucha más conciencia ¿no? sobre las personas que obviamente hay una gran parte de la sociedad que todavía no entiende nada pero luego ya hay mucha gente que es consciente que oye yo estoy usando el Gmail y sé que Google está usando mis datos pero luego ponerme una publicidad pero bueno eso al final es un negocio yo uso Gmail gratis y entiendo que hay algo a cambio ¿no? para la empresa es la estado actual ¿no? donde realmente tenemos que ir es que hay confianza ¿no? porque hoy en día es más bien bueno yo uso esa herramienta no me gusto tanto que me están poniendo toda esa publicidad perfilándome pero bueno lo necesito ¿no? ahí está a cambio podría funcionar que en vez de que Google ¿no? nos da este gratis a cambio de usar nuestra publicidad un modelo que tú tienes pagas un fee ¿no? a lo mejor pagas dos euros al mes y tienes Gmail etcétera ¿no? y eso en general con todas las herramientas con WhatsApp con Facebook cualquier plataforma digital ¿no? obviamente ahí entra el factor de oye ¿y qué pasa con las personas que no tienen capacidad económica ¿no? para afrontar ese pago ¿no? lo usa Facebook y Google etcétera o a lo mejor se quedan excluidos entonces tampoco es tan fácil ¿no? ese es un tema que todavía tiene que evolucionarse bastante más los consumidores tienen que ser conscientes de lo que está pasando y al final necesitamos un ecosistema de confianza donde se pueden compartir los datos y que sabes que las empresas que lo usan pues tienen una responsabilidad que lo respetan lo respetan la privacidad etcétera eso hoy en día es un gran es un gran tema porque desde luego hoy en día no está ocurriendo todos sabemos lo que pasó con Cambridge Analytica y Facebook luego yo creo que todos que estamos aquí vimos la documental The Social Dilemma y que era muy claro que como está funcionando ahora pues desde luego no es muy sostenible para los consumidores y incluso ciudadanos porque incluso nos puede influir en la parte de la democracia con toda la influencia de los bubbles de pensamiento etcétera pero está claro que el consumidor tiene que evolucionar tiene que ser más consciente y no tiene que compartir cualquier cosa sin pensar más en a ver cuántos likes tendré etcétera eso es algo que hay que madurarse porque si no no funciona ¿y por qué no va a funcionar? porque al otro lado están las empresas ¿no? que justamente usan esos datos para generar su negocio y aquí creo a ver aquí creo que es importante que las empresas son conscientes del impacto que tengan en las personas y en las sociedades ¿no? aquí otra vez hay pocas empresas o instituciones que realmente quieren hacer mal ¿no? o sea la mayoría no quieren influir en procesos democráticos la mayoría pues no quiere que haya ¿no? un sobre acceso de captación de atención la mayoría de las empresas no quieren que los niños sean adictos a los juegos ¿no? al gaming esto es un efecto secundario de su modelo de negocio entonces yo creo que aquí para que los consumidores salga mejor ¿no? hay que ser sostenible las empresas tienen que darse cuenta ¿no? y al final tienen que tomar un posicionamiento ¿cómo van a eso? ¿no? y ahí quiero mencionar y con eso termino un continuo de distintas maneras de actuar como empresa ¿no? tú como empresa voy a pasar por lo bueno ¿vale? tú como empresa y típicamente son los ONGs que pueden decir yo voy a usar los datos solo para hacer el bien ¿vale? solo para cosas buenas quiero conseguir por ejemplo pues que se erradique la pobreza ¿no? que todo el mundo sea capaz de leer que haya suficiente agua etcétera hay un montón de tecnología que se puede usar para eso muchas veces son ONGs ¿no? y lo dicen pero luego si vas a hacer un pasito a la izquierda ¿no? tú puedes decir oye yo soy una empresa y yo tengo mi negocio ¿no? por ejemplo soy telefónica soy BBVA etcétera genero muchos datos pero en cuanto veo una cosa con los datos que vulnera ¿no? algún derecho de los consumidores pues lo arreglo y si no lo puedo arreglar lo paro ¿vale? o sea es una actitud muy positiva que evitaría ¿no? cosas que están pasando hoy en el día luego hay un pasito menos que hay empresas que dicen mira yo uso estas tecnologías con datos inteligente artificial para mi negocio si detecto que algo va mal podemos pensar en The Social Dilemma o en otros temas si detecto que algo no va bien pues hago lo mejor posible para arreglarlo ¿eh? pero si no lo arreglo lo sigo haciendo porque al final tengo que sobrevivir necesito ingresar no puedo parar mi negocio ¿no? y luego hay un pasito menos están las empresas que pueden decir bueno yo hago mi negocio sé que hay un efecto negativo pero bueno es un daño colateral y bueno la vida no es perfecta y yo sigo haciendo mi negocio ¿no? y por fin al final hay las empresas que usan no suelen ser empresas ¿no? son más bien organizaciones criminales que usan los datos para hacer mal ¿no? y lo quieren hacer mal terroristas o estafas etcétera explotan esas cosas para mal ¿vale? es un continuo y es un ejercicio interesante primero que las personas intentan a ver cojan una empresa a ver dónde está realmente hace todo lo que puede o no debería hacerlo y también las empresas se tienen dar se tienen que ser conscientes de dónde están ¿no? cómo están actuando y si eso es lo que quiera obviamente eso es algo muy delicado para muchas empresas pero es yo creo que es algo que toca hoy y sobre todo poner una aspiración ¿no? o sea dónde queremos realmente llegar con nuestra empresa y al final es un equilibrio entre pues digamos el mundo comercial ¿no? y el mundo no sé justo el mundo sostenible ¿no? bueno hemos hablado de 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 personas consumidores y usuarias vulnerables y y lo primero es bueno vulnerables hay dos perspectivas una en cuanto que o con la primera que se nos viene a la cabeza que es la carencia de recursos de rentas etcétera y en este sentido pues se apuntaba que probablemente lo mismo que se hace accesibilidad general por ejemplo para personas con discapacidad motriz o similar pues que la accesibilidad general debería conseguirse a través de algún instrumento parecido a digamos una renta mínima automática garantizada que 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 facilitara esa 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 accesibilidad ¿no? pero hemos hablado también mucho tiempo sobre todo de de la de otras vulnerabilidades ¿no? de que primero no es sólo el acceso a bienes básicos sino que bienes y servicios muchas veces son básicos no sólo lo que pensaba la alimentación sino muchos otros que incluso son instrumentales para ¿no? es decir por ejemplo ahora pues eso la cultura financiera o la cultura tecnológica son instrumentos imprescindibles para acceder a muchos bienes y servicios o tener acceso eso a a internet ¿no? se ha hablado de un poco de 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 las dificultades crecientes que hay para muchas personas por la complejidad creciente de de los negocios de la actividad de los mecanismos para acceder a bienes y servicios y sobre todo el tema digital ¿no? que es una barrera para muchas personas y también en 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 se habla mucho de la España vaciada y de las dificultades que hay de que como no es rentable y a veces pasa también con barrios en ciudades determinadas que no llegan muchos servicios eh que deberían llegar ¿no? eh se ha hablado también de que de que como surgen normativas sectoriales a veces para protección de consumidores y usuarios eh a veces se hace más complejo saber qué legislación es a la que pueda acudir para defenderme ¿no? hemos de hecho terminado hablando de esa sensación de impotencia y de y de indefensión que tiene el consumidor ante grandes empresas y ante decisiones que toman que uno se siente estafado y no sabe cómo cómo salir ¿no? eh se ha hablado también del acceso en la doble dirección es decir de consumidores y usuarios pero también de muchos productores sobre todo primarios que intentan acceder a los consumidores y si tienen dificultades para hacerlo en temas pues de proximidad o de o de acceso a bienes y servicios ¿no? y que como pues la información la publicidad son barreras ¿no? tanto en el sentido de que hay quienes no pueden competir porque no no tienen medios en este sentido como en cuanto al etiquetaje engañoso y demás ¿no? y bueno se ha hablado también que se ha hablado en la sala 2 a la que ahora doy entrada y que ha habido se han mencionado experiencias facilitadoras perdón de acceso a bienes y servicios a esa relación productores-consumidores etcétera que han sido interesantes pues nos ha pasado como imagino que a todos que al final se nos ha quedado corto y hemos tenido que venir aquí con la palabra ahí en la boca pero la verdad que ha sido súper interesante porque en la sala 2 teníamos cuatro personas con cuatro visiones muy complementarias desde la administración pública a una gran empresa gestora de un servicio tan importante como el agua a una iniciativa de consumo desde la economía de plataforma y a una cooperativa de consumidores y la verdad es que ha habido bastantes sinergias porque todos coinciden en su visión de que desde hacía ya unos años la digitalización había cambiado la forma en la que se relacionaban las personas consumidoras usuarios clientes o los distintos nombres que hay ahora con tanto la administración pública como con los productores y las empresas proveedoras de servicio pero que todos han visto como la crisis provocada por la por la COVID y distintas crisis del cambio climático han potenciado esa el impacto de la de la digitalización en esa relación entre el consumidor y el productor o proveedor ha sido muy interesante ver como cada uno desde sus perspectivas veían como como el consumidor es capaz de poco a poco cambiar ciertas formas de comportarse el sistema ya sea exigiendo ciertos criterios a los productores como exigiendo desde servicios de mediación desde condiciones en la contratación pública ciertos parámetros digamos que que lleven hacia un equilibrio entre los recursos naturales y el consumo o digamos más sostenible social y económicamente hablando un tema que ha surgido también muy importante es la necesidad de de compartir información de una forma sencilla para que que ese consumo digamos responsable sea accesible para todos ya se ha se ha hablado de la necesidad de de estandarizar digamos criterios de etiquetaje de de compartir la la información y que hay detrás de de cada producto o servicio cuando cuando se consume de una forma más sencilla para para que sea accesible a todos y ahí también ha salido el tema de de quizás como ese consumo responsable muchas veces no es igual de fácil o de accesible para todos y como como es un necesario hacer esa reflexión para que que todos seamos capaces de ejercer ese ese consumo responsable después ha salido un un nuevo concepto bueno no nuevo quizás si en el planteamiento de la sala que nos ha gustado a todos mucho que es además de hacer consumo responsable hacer consumo consciente y la verdad que ha sido muy interesante ver como como todos un poco ampliábamos un poco la perspectiva sobre el tema y la verdad que ha sido genial hemos tenido digamos quizás el si hemos compartido un poco todos esa la importancia de subir el grado de conciencia no solo en los consumidores sino también en los productores y proveedores de servicio decíamos que el debate de nuestra sala se ha centrado como en varios aspectos pero me gustaría señalar los que pensamos que pueden ser más relevantes con diferencia que luego tenemos acceso a lo que aparece en las pizarras virtuales que es en primer lugar todo lo que tiene que ver con protección respecto al uso de datos indebido o no quiero decir cómo se puede trabajar ahí hemos pensado también sobre la trazabilidad de algunos algoritmos y digamos en este ámbito lo que hemos señalado digamos como principio base es que hay cierta gradación o sea quiero decir que no es todo banco negro sino que se pueden establecer diferentes grados de utilización y de protección de los consumidores en que estos grados ha habido propuestas en términos de plantearlos de sistematizarlos es decir como si fuera un rating o como si fuera una escala para ver hasta qué grado una página o un algoritmo o un método nos hace sentirnos protegidos o nos hace protegernos o no primera cosa que hemos señalado segunda cosa que hemos señalado yo creo también muy relevante es que hemos establecido como tres pilares uno fundamental que tiene que ver con el propio comportamiento ético de las empresas y con los códigos de conducta de las propias empresas como integran esta protección como política pero esto es solamente uno de los pilares el segundo pilar que señalábamos era el pilar del regulatorio como el reglamento de protección de datos y algunos otros elementos que se están poniendo en marcha pueden empoderar y pueden mejorar esa protección y el tercer elemento como señalaba es el propio empoderamiento ciudadano en la medida que básicamente lo que estábamos encontrando es que las brechas digitales desprotegen o permiten o digamos inciden en la desprotección de un sector de la población no solamente en términos de cómo se utilizan sus datos de ser víctimas de estafas de ser víctimas de un uso indebido de ser víctimas de otros elementos por lo tanto estas tres pilares son un mejor comportamiento o un comportamiento más sistemático y más ético por parte de algunas empresas una regulación más inteligente que permita agilizar y mejor comprender lo que está ocurriendo y un empoderamiento ciudadano que partimos que tiene que ser por el incremento de las capacidades digitales acompañarían a este proceso situando como decíamos los dos retos fundamentales creíamos que es fundamentalmente el reto del uso de los datos la trazabilidad de algunos algoritmos no necesariamente de todos y la protección frente a esta fase y otro tipo de comportamiento fraudulento ier方 de los datos de los datos de los datos ¡Suscríbete al canal!